Tiene su espacio en este programa de Simplemente Corrientes, la reflexión semanal del Padre Roberto Pini. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente jornada. Hoy vamos a reflexionar acerca de esto que nos propone el Papa Francisco como fruto del Año de la Misericordia que se celebra este fin de semana, que es la primera jornada mundial de los pobres. ¿Qué quiere el Papa Francisco con esto? Que toda la Iglesia vuelva a centrar su mirada en lo que es esencial al Evangelio. Es decir, volver a contemplar a Jesús Evangelio del Padre y contemplándolo a Él, mirar específicamente sus gestos y sus palabras a quienes estaban dirigidas. Y éstas estaban dirigidas de un modo especial a los pobres. Esto es poner a la Iglesia de vuelta en el corazón del Evangelio y que cada uno de nosotros los bautizados que conformamos la Iglesia también volvamos a centrarnos en aquello que es esencial. Esta jornada mundial que se celebra este domingo que precede a la solemnidad de Cristo Rey tiene un lema, no amemos solamente de palabras sino también con obras. Este lema está tomado de la primera carta del apóstol Juan donde él le va a decir, hijitos míos, no amemos solamente de palabras sino con hechos concretos, con obras concretas al hermano. Y Juan, mejor que nadie, sabe y es testigo de esto porque él va a decir y nos va a narrar en el Evangelio que Dios es aquel que nos amó primero y semejante amor no puede quedar sin ser correspondido por aquel que quiere ser su discípulo. Es decir, por cada uno de los bautizados y por los consagrados. ¿Ser correspondido en qué? En que tenemos que devolver ese amor y tenemos que devolverlo en hecho concreto todos los días. Incluso el Papa cuando dice, no es que porque celebremos ahora la jornada mundial de los pobres tengamos algún hecho aislado semanal o un hecho concreto para... Esto ayuda para sensibilizar nuestra conciencia de que nosotros estamos comprometidos como las primeras comunidades cristianas a ponernos al servicio de aquellos que menos tienen. Recordemos, las primeras comunidades entendieron perfectamente el mandato de Jesús que era cuidar de las viudas y de los pobres y por eso eligieron a siete hombres llenos del Espíritu Santo para que se encargaran del servicio de la mesa de los pobres y de las viudas. Y además de esto, testigo el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles donde dice que las cosas que poseían la ponían en común o vendían para que a nadie le faltase lo indispensable para vivir dignamente. Nosotros que participamos de la Eucaristía, que nos alimentamos del cuerpo de Cristo, que comemos su carne, Francisco nos va a invitar que cuando salgamos al mundo y en lo cotidiano aprendamos a contemplar en el pobre y en la carne del pobre al mismo Cristo con que nos alimentamos en la Eucaristía. Esto está obviamente inspirado en aquel texto de San Juan Crisóstomo cuando dice No podés venir a rendir culto a tu Señor con las mejores sedas y después desprecia al cuerpo de Cristo que yace en la puerta del templo llagado, desnudo y hambriento. Es decir, nuestra participación en la Eucaristía y nuestra participación en la vida íntima de la Trinidad desde el momento de nuestro bautismo tiene una consecuencia que tiene que ser coherente. Es decir, no podemos mirar la pobreza como algo que nos molesta, nos debe molestar en el sentido de que es algo producto de la injusticia. Pero también debemos poner todos los medios, debemos mover todos los medios para que aquellos que están sumergidos en ella y que quieren salir puedan con nuestra ayuda y alcancen así a tener una vida digna que es la que Dios quiere para todos sus hijos. Porque cuando creó el mundo y creó al hombre y a la mujer Dios no ha creado clases sociales, no creó pobres ni ricos. Ha creado todos los bienes para que esté al servicio de toda la humanidad administrado de un modo coherente y al mismo tiempo justamente. ¿Qué es lo que hace este desequilibrio? Es el pecado. Que unos pocos quieran mucho y unos muchos queden sin nada. Que en este domingo el Señor derrame su bendición sobre vos, sobre tu familia y que así como vos te ganás con el sudor de tu frente, el pan para llevar a la mesa de tus hijos, también compartilo porque con aquel que compartís es al mismo Cristo a quien estás alimentando y es al mismo Cristo al que está ayudando a recuperar su dignidad. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.